Así que fue en busca de un cachorro y cuando vio la fecha de nacimiento del pequeño bulldog francés supo que estaba destinado a formar parte de su familia al igual que su hijo había nacido un 26 de mayo. Lo llamaron Farley y desde que llegó a casa de Ivete no se ha separado de Dylan. Ambos duermen la siesta, juegan e incluso se bañan juntos. Ivete y Benz, una fotógrafa profesional de maternidad y niños, notó de inmediato el fuerte lazo que unía a ambos pequeños así que tomó su cámara y comenzó a capturar los momentos que ambos compartían. Farley siempre está junto a nosotros, sigue a Dylan a todas partes. Él juega pacientemente con él y trata de no roncar cuando duermen juntos una siesta. Esta es honestamente la conexión más pura, incondicional, irreemplazable e insustituible que he visto, dice Ivete. Ella está segura que Dylan cree que ambos son de la misma especie. Ambos caminan al mismo nivel y están pasando por esa etapa en la que se llevan todo a la boca y lo mastican, cuenta Ivete. Además dice que Farley ha sido de gran ayuda para limpiar el desastre que Dylan deja al comer o para calmar a su hijo cuando llora. Si está llorando Farley lame su cuello hasta que comienza a reír, dice. La amistad entre ambos es una de las cosas más adorables que he visto, y el hecho de que crezcan juntos casi como hermanos es lo mejor. Tomo estas fotografías a cualquier hora del día. No tengo necesidad de buscar otras inspiraciones cuando veo esta ternura ocurrir las 24 horas del día, dice la fotógrafa. Tomo esta fotografía.